Es una tarantela De repente se abrió la puerta de la jaula del animal ¿Cómo es posible que esté abierta? Alguien debió cerrar la mano El mundo al verse sin billetes En vez de viva la libertad Dijo tocándose el paquete Hoy pierdo la virginidad O pa'l gorila El guardián con gesto afligido Pensó para sí, santo Dios Es un gorila reprimido Y la culpa la tengo yo Y todas las viejas curiosas De que al principio les hablé Pusieron pies en polvorosa A pesar suyo yo lo sé O pa'l gorila Todo el mundo alocadamente Huye lejos del animal Salve una vieja indiferente Y un cole fue sin moral El mono al ver el fracaso Y que todos huyen de él Empezó a acelerar el paso Hacia la vieja y hacia el juez Por favor Y que todos huyen de él Por favor Decía la solterona Como el mono me va a querer Si al menos fuese yo una mona Pero es que soy una mujer Y el juez pensaba impasible Que el elegido sea yo Es completamente imposible Ya veremos luego que no Por favor Supongamos por un instante Que igual que el mono debe usted Elegir como dulce amante Bien a una vieja Bien a un juez Pienso que si esta alternativa La debiera decidir yo La vieja aunque sea atractiva Sería objeto de mi elección Como al goril Más sabemos que aunque el gorila Estar tan haciendo el amor Por el contrario Cuando camila Da más gatillazo que yo Pues en vez de optar Por la vieja Tan como haría Los dedo yo El confrante de una oreja Bajo un árbol se lo llevo Como al goril Lo que viene después es algo Que hubiera querido contar Pero me estimo en lo que valgo Y no quiero degenerar Basta decir que fue ese día Y que luego empezó a gritar Como el hombre aquel mismo día Él había mandado a buscar Por favor El confrante de una oreja